Posición de la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica, así como la guitarra acústica, se apoya sobre la pierna derecha. La guitarra tiene una curvatura que debe descansar naturalmente sobre la pierna. También hay otras posiciones, como la que utilizan los guitarristas clásicos. Ellos apoyan la guitarra en la pierna izquierda. Sin embargo, nosotros por ahora vamos a apoyarla en la pierna derecha nada más. En cuanto a la posición de las manos, la mano izquierda va como si tuvieras una pelota. Si agarramos una pelota con los dedos y quitamos la pelota, podemos trasladar esta misma posición a la guitarra. Y nos va a quedar una posición perfecta. Tenemos que relajar los hombros, relajar los codos y las muñecas. Entonces ya sabes, la posición de la mano izquierda es como si tuvieras una pelota. La posición de la mano derecha, tenemos primero que apoyar el antebrazo, esta parte, sobre la guitarra. Así nos va a quedar libre el brazo y la mano para tocar sobre la guitarra. Como ya debes saber, la guitarra eléctrica se toca con uña o pajuela, que es lo mismo, que es algo como lo que tengo acá. Entonces te voy a enseñar a agarrar la uña. Primero, haz así con el pulgar. Luego, con la mano izquierda, toma la uña y agárrala por la parte más puntiaguda, por acá. ¿Ok? Lo que vas a hacer es que vas a colocar la uña entre tus dedos y al pulgar y presionar, dejando que sobresalga por acá. Y luego, con esa parte que sobresale, vas a tocar recto sobre las cuerdas de la guitarra. Al principio tocamos con todas las cuerdas. Y poco a poco vamos a aprender a ir tocando individualmente cada una de las cuerdas. Ahora vamos a ver las partes de la guitarra. Vamos a comenzar por las cuerdas, que ya las conocemos. Luego tenemos el cuerpo, que es la parte sólida de acá, de la guitarra. Tenemos el mástil, que es toda esta parte de aquí a aquí. Tenemos los trastes, que son estas plaquitas de metal que tenemos acá. Y algo muy importante, el espacio entre las plaquitas de metal también se llama traste. Esto es muy importante porque cuando vayamos a ver los ejercicios vamos a decir, presiona en el traste número uno, por ejemplo. Eso quiere decir que hay que presionar una cuerda en esta parte de acá. Este sería el primer traste, este sería el segundo traste, este es el tercer traste, y así sucesivamente. Contamos de acá hacia acá, uno, dos, tres, cuatro, etc. También tenemos lo que son las clavijas, que son las que están acá en la parte de arriba de la guitarra. Estas son las clavijas. Hay guitarras diferentes que tienen todas de un solo lado, o tres y tres. Esta es una guitarra poco común, que tiene cuatro y dos. ¿Para qué sirven las clavijas? Sirven para afinar la guitarra. Y cada una corresponde a una cuerda. Si nosotros seguimos la cuerda, por ejemplo, esta cuerda llega a esta clavija. Y si yo toco la cuerda, y muevo la clavija, se desafina la nota. Entonces, con esta clavija podemos afinar las cuerdas. Ahí está afinado. Entonces, como esto se llama clavija, esta parte de acá arriba de la guitarra se llama clavijero. Entonces, vamos a repasar. Tenemos las cuerdas, el cuerpo, el mástil, los trastes, las clavijas y el clavijero. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre los componentes electrónicos de la guitarra. Como son los micrófonos, o pastillas también se le dice, micrófono o pastilla. Tenemos el selector de micrófonos. Esto solo lo tienen las guitarras eléctricas. Este es el selector de micrófono que selecciona cuál micrófono estamos utilizando. En esta posición selecciona este micrófono de acá. Y en esta posición selecciona este micrófono de acá. Muchas guitarras tienen puntos intermedios de combinaciones entre los dos micrófonos. Por último, vamos a ver lo que son los potenciómetros. Que son estos dos que tengo acá. Con este potenciómetro, gradúo el volumen de la guitarra. Si lo subo completo... ...suena la guitarra. Si yo lo bajo completo... ...no suena nada. Y en los puntos intermedios, bueno, le vamos subiendo el volumen. A la guitarra. Este otro potenciómetro que tengo acá, corresponde al tono. El tono del sonido. Si lo muevo hacia la derecha, suena agudo. Y si lo muevo hacia la izquierda, suena como más opaco. Menos brillante. ¡No, no! Si lo muevo hacia la izquierda, suena a amar. Gracias.